¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé si puedo continuar con esta inexasión de edad Lo siento pero ya no queda más de nuestro amor Te tengo que olvidar Es que no sé vivir sin ti Si no eres junto a mí No me importa mi vida No me importa nada Andrés, solamente pienso en ti Yo recuerdo del tu amor Me persigui mejor Me dejo en mi alma Que solo a ti Tu soy alma dentro de mí Es que no eres tú, que te pará de ti Yo recuerdo del tuyo Yo recuerdo del tuyo